Muy bien señores, aquí estamos en el vestuario de camioneros. Bien, profe querido, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un pasito más. Un pasito más, pero adentro. Sí, sí, por suerte sí. ¡Logramos! Vamos, vení, traé. Vení. Acá estamos con los muchachos. Vamos. Otro objetivo con que conseguimos. Otro objetivo. La verdad que este grupo está haciendo historia en este club. Todos tienen una humildad impresionante. Y se queda reflejada cada vez que cumplimos el objetivo. Bueno, bien, Marce, felicitaciones. Gracias, Dani. Vení, loco, querido. Felicitaciones. Gracias, gracias, gracias. Se consiguió el objetivo. Se consiguió, se consiguió. Vení. Conseguimos el objetivo. La verdad que sí. Costó, arrancamos mal, nos acomodamos. Y bueno, a los camioneros sufriendo pudimos conseguir el objetivo. Igual creo que hubiera... Si no hubiese sentido tanto polemicaciones de los arbitrajes, que hubiésemos clasificado, ya hay una fecha atrás. Pero bueno, se está festejando porque nos costó mucho. Sabemos lo que nos costó. Y pudimos, primer año en la categoría, pudimos clasificar. Dale, capo. Muy bien, seguimos con los muchachos acá. Vení, Lauri. Vení. Acá estamos con Laureano. Decime qué sentís. Es un campeonato este para nosotros. Sí, hola, Dani. Buenas tardes. No, la verdad, una alegría inmensa porque este grupo se lo merece. Todo el torneo venimos jugando en contra de muchas cosas. Creo que partido a partido, los bichos de camioneros que siguen a camioneros, creo que se dan cuenta que a nosotros no nos dejaban crecer. Y bueno, nada, contentos porque por todo lo que pone el equipo, pudimos clasificar, pese a todas las cosas en contra que tenemos. Gracias, anda a festejar. No, gracias a vos. Dejame mandar un saludo a mi familia Batán, a mi vieja, a mi novia Mercedes que me siga a todos lados. Y voy a festejar con este plantel que se merece todo. Muy bien. Seguimos, seguimos. Maestro, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos sacamos una mochila encima. Queríamos seguir escribiendo nuestra propia página en este club. Y bueno, creo que nos merecíamos esto por todo el laburo que hicimos durante todo el año. ¿De quién te acordás? No, ahora obviamente de la familia que uno la tiene lejos y todo este grupo que la verdad siempre tiramos todo para el mismo lugar. Cuando estábamos en las buenas, cuando estábamos en las malas, esto nunca se rompió. Así que nos merecemos esto, los 40 locos que hablamos siempre. Gracias. No, de nada, Dani. La camiseta. Dame la camiseta para la gente. Seba, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz, feliz de festejar otra vez en este vestuario. Después de un año del ascenso, salvar la categoría y pelear por el otro ascenso más. Feliz, feliz. Se consiguió el objetivo. Sí, el objetivo estaba acá. Estaba acá como el año pasado. Y mirá lo que es esto. A disfrutar, a festejar. Gracias, Seba. Gracias a vos, Dani. Muy bien, seguimos. Felicitaciones. Gracias, Dani. ¿Cómo andás? Una barbaridad el equipo. Se consiguió el objetivo. Sí, sí. La verdad que lo sufrimos, pero mirá, una alegría inmensa. Hermoso esto. Bueno, Musa, ¿de quién nos acordamos? No, siempre de la familia, mis viejos, mi novia, todos los que vinieron a alentar hoy, que se mojaron gracias a nosotros. Gracias, loco. Gracias por el aguante. Muy bien, perfecto. Franquito, qué alegría, papá. Sí, la verdad que contento, estamos muy contentos. Por ahí todavía no caemos lo que hemos logrado, ¿no? Pero bueno, el esfuerzo de, como siempre decimos, estos 40 locos, más allá de la adversidad, de las cosas malas que hemos pasado, bueno, hoy estamos disfrutando esto que es mantener al club en la categoría. La verdad que es una forma de devolverle todo lo que nos dan día a día. Y bueno, contento. Bueno, felicitaciones a seguir festejando con la familia. Bueno, muchas gracias. Muy bien, seguimos acá en el vestuario. Capo, un baluarte, un baluarte lozanito. Hola, Dani, ¿qué tal? Sí, la verdad que sí. Estábamos ansiando todo esto. Creo que hoy se nos cumplió el objetivo que teníamos planeado. Así que de ahora todo lo que venga en más es todo regalo. Bueno, a seguir festejando. Gracias, Dani. Estamos haciendo hablar a todos, ¿eh? Campito, felicitaciones para vos también. Bueno, Dani, muchas gracias. La verdad que muy contento, ¿no? Conseguimos dos objetivos muy importantes. Uno, el que sabíamos todo, que era salvarnos del descenso, ¿no? Mantener al club en la categoría. Y bueno, sumado a eso, clasificamos. Y nada, la verdad que nos sacamos, como se dice, una presión muy grande, ¿no? Sabíamos que iba a ser difícil, así lo fue. Pero la verdad que el grupo este se lo merece. Hay unas personas maravillosas. Y que eso fue lo más importante para lograr este objetivo. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. Facu, querido, qué alegría. Sí, no, una alegría enorme. Haber cumplido el primer objetivo, ¿no? Nos quedamos en la categoría. Mirá qué costó, ¿eh? Sí, nos quedamos y vamos por todo. No, no, no nos conformamos con nada. No, nos quedamos. Gracias, Facu. No estoy subiendo. Muy bien. Viejita, ¿cómo te va? Felicitaciones. Gracias, muy contento. Muy feliz por la clasificación y ahora vamos a ir por todo. Qué locura, ¿no? Y la verdad que sí, la verdad que fuimos contra todo y aún así clasificamos. Muy contento. Bueno, a seguir festejando. Gracias. Juancito, querido. Gracias, Dani. Felicitaciones, papá. Bueno, Dani, muchas gracias. Gracias a ti. La verdad que una alegría inmensa. Esta semana fue en particular muy importante para mí, que fui papá de Mellizos y la verdad que se lo quiero dedicar a ellos. Y estoy muy contento con el plantel, todo, porque dejamos todo. Así que nada, muy contento. Bueno, felicitaciones. Un beso a la familia también. Gracias. Mariano, ¿cómo te va? Campeón. Estoy bien. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Es como un campeonato esto? Sí, 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 porque la verdad que el grupo necesitaba pasar de fase. Se vive con unos ríos terribles, pero bueno, se cumplió el primer objetivo y ahora descansar, tomar unas lindas vacaciones para afrontar lo que viene en el próximo torneo. Qué mochila, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de afuera, quizás en estos últimos partidos, lo vive con más nervio, ¿no? De adentro, por ahí, es diferente, pero sí, uno está más relajado ahora. Bueno, muchas gracias. Hola, Pipi. ¿Cómo va, papá? Hola, Dani. ¿Todo bien? Qué alegría, hermano. Qué alegría, estamos muy contentos por lo que clasificamos, era el objetivo, pero bueno, ahora se vienen las vacaciones, pensar y bueno, estar para lo que viene, que lo que viene es algo hermoso también. Bueno, a disfrutarlo. Vos recién entrás y ves que esto es una familia realmente. Sí, creo que me siento muy cómodo acá y es una gran familia. Gracias. Apenas llegué me hicieron sentir que estaba acá adentro y así que, bueno, estoy contento por esto y le mando un saludo a mi familia de allá, San Juan. Muchas gracias. No, gracias a vos.